¡Suscríbete! 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 mi tacata, que empiece la fiesta tacata, la gente bailando el tacata, todo mundo gritando tacata, sube el volumen de tacata mueve tu culito, tacata también el pechito, tacata que empiece la fiesta, tacata hacerte el tacata que te gusta a ti mami tacata, tacata tacata bro tacata, la gente baila tacata, la gente baila ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!